Padres, vamos a contender por ahí, saludos para mi compa Rey, por aquí Eso lo dice más o menos, sí, para que bailen y dicen ¡Tambarino! ¡One, two, three, one! ¡Sí, ticé! ¡A la mano, compa Rey! ¡Dicé! ¡A la mano, compa Rey! ¡Sí, tío! ¡A la mano, compa Rey! ¡Tío! ¡A la mano, compa Rey! ¡A la mano, compa Rey! ¡Huy! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Huy bien! ¡Eh! 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 Almarindos Almarindos Como un mujer de probidad, toman tu sexito Almarindos Polje y mujer Pide y ruego de reloj Pide dos, poledotos Pide tres, poledotros Voy a su ramel de donde digo Almarindos Obsidentes grandompid? 1,2,3,1,2,3,2,3,1, 2,3,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3,1,2,3 El gréguido y chico de aquí. El Chambolet. Un gréguido. Un gréguido. Un gréguido. Un gréguido. Un gréguido. Un gréguido y gritadoras. Un gréguido. Me lo pierdo por el corazón. Nunca pierdo por el corazón porque no voy a pescar. Tengo mi pirama, vamos cerquita junto al mar No voy a estar en agua, para poderme apostar Camaro, un pelo, ¿tú quieres? Camaro, un pelo, te doy Camaro, un pelo, prefiero a todos así, te colo Camaro, un pelo, ¿tú quieres? Camaro, un pelo, te doy Camaro, un pelo, prefiero a todos así, te colo Sí, 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 sí ¡Uh! ¡Sí, sí! ¡A ver, queridos camaros! A ver, un grito de la raza, de guerrero Cuando vamos a la plaza, un grito de la guerra Tengo mi guitarra, para mi corazón Tengo mi pirama, vamos cerquita junto al mar No voy a estar en agua, para poderme apostar Camaro, un pelo, ¿tú quieres? Camaro, un pelo, te doy Camaro, un pelo, prefiero a todos así, te colo Camaro, un pelo, ¿tú quieres? Camaro, un pelo, te doy Camaro, un pelo, prefiero a todos así, te colo A ver, queridos, queremos un grito de la raza de guerrero Vamos a ver que a esta hora ¿Quiénes son los que mandan? A ver, compadre A ver, compadre, espera ¿Quiénes mandan aquí a estas horas? ¿Qué no queremos saber? A ver, un grito de las mujeres por ahí ¿Son los que mandan? ¿Son los que mandan las mujeres, pues? Como que no las miro muy así, como muy decididas A ver, un grito de las mujeres ¿Qué hubo? ¿Qué te digo? Se me hace, compadre, que este Si yo me hubiera casado con una de guerrero Se me hace, que me hace, que una mandilón A ver Yo estoy con las mujeres A ver, de otra vez ¿Qué pasa? A ver, un grito de los hombres por ahí Hay un grito de los hombres No hay, camarada, no hay Vamos, hombres, un grito de los caballeros por ahí Bueno, compadre Pues uno tiene su padre en la casa Venga, compadre, que dole de mierda Levanten la mano y digan Pistola, maria Ah, pero A ver, un grito de los caballeros por ahí Si hay Ya como que agarró confianza este, compadre Así se le grita, compadre Así se le grita Bueno ¡Gracias por ver el video! No te damos la cobengua, ni ser que nací en el rollo Que soy el viejo, que no se para Que el sombrero y la meral como rey para pelear Vamos a voltear aquí el guerrero A ver, quédate luego A ver, quiero Aquí le pido Por Dios, por Dios, por Dios, yo vengo Desde mi era tambora Y allá es el guerrero El derecho perdido Y por último el turismo Pa' que vivan como rey para pelear Vamos a zapatear el guerrero, ven Son las amigas, yo sé que saben zapatear A ver, los caballeros A ver, alguien que se loco Que selle que en verdad Vamos a zapatear el guerrero A ver, yo pienso que Señor, que no es la fuerza que pasa Que bien lo Es mi compa Reynato ¿Dónde está? A ver, se pasa en la rueda Sí, compa Reynato ¿Dónde está? Ay, no va por Dios Por el que no va por el chumelco Que siguen las amoras Y me toquen el cariñito Mi padre ya ha pedido Por último el chorito Pa' que yo no le brindó Pa' que cae Ay, no va por Dios Ay, no va por Dios Soy de Benito Guerrero Donde se rompen las olas La llena es sola Tengo amarillo La vida es lo prometido Cuando se oye la cola Y me toquen el cariñito ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá, por Dios! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá!